Al acercarse a la temporada de huracanes 2024 que comienza el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre, la dirección de bomberos en Cancún ya se prepara en caso de haber alguna contingencia, dio a conocer a Quileo Cervantes Álvarez, director de bomberos en Cancún, quien dijo que cuentan con seis bases en toda la ciudad a fin de brindar la mejor atención, además que cuentan con 25 unidades de rescate y la presencia de 178 elementos que están capacitados para este tipo de fenómenos que se pudiera ocasionar. Estamos ya preparados ante esta cuestión, tenemos seis bases colocadas en diferentes puntos de la ciudad que son puntos estratégicos que tenemos, tenemos el estado de fuerza, tenemos 178 elementos con 25 unidades para dar la atención a cualquier caso que se llegue a dar. Asimismo dijo que en cuanto a la temporada de incendios es importante verificar instalaciones eléctricas, así como el tanque de gas y las instalaciones, ya que puede ocasionar un cortocircuito. En cuanto a temas de vehículos es importante verificar que los cables estén en óptimas condiciones, ya que eso ha provocado incendios. Ahora por la temporada de calor, pues obviamente revisar siempre en casa las instalaciones eléctricas, algo que pueda ocasionar un principio de incendio, siempre tener cerrada la válvula del tanque de gas, siempre tener cerrada las perillas de las estufas, no dejar nada dentro y fuera de la casa que pueda ocasionar, incluso hay ocasiones que colillas de cigarros, cargadores de teléfonos conectados cuando no se está utilizando. Entonces obviamente viene un sobrecalentamiento y es donde viene un cortocircuito y posteriormente un incendio. Entonces sí vamos a evitar ese tipo de cosas. Los vehículos igual, hemos tenido incendios de vehículos, alguna de las ocasiones puede ser porque no se les da la verificación en lo que es el cableado eléctrico y ahí es donde tenemos un cortocircuito y viene de eso. Finalmente indicó que es importante tomar las medidas precautorias en el caso de los huracanes, así como hacer caso a información oficial de fuentes confiables para evitar desinformación. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Juelpol. Gracias por ver el video.